Bueno, bueno Alma, almismos, esto es lo que se llama esta exposición. Y ahora estamos frente a una gran muestra de arte mexicano, esto que tenemos al frente. Alma, pues explícanos qué nos traes a Madrid. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de poder comentar un poco sobre esta obra. Lo primero es decir que esta es una celebración, que es un icono universal. Y en este caso me he caracterizado como si fuera yo misma una calavera de esa celebración del Día de los Muertos. Y bueno, decidí de alguna manera transmitirlo con estas fotografías a tamaño natural. Y luego, pues de alguna manera adornarme con estos colores de la bandera mexicana, con esas flores, el sombrero de charro tan mexicano. Que caracteriza la cultura mexicana. Entonces, por otro lado también decidí organizar este altar para transmitir lo que es, de alguna manera, convivir con los seres queridos que se nos han ido desde el otro lado. Desde una frecuencia, desde una dimensión a la otra. Pensé que era buena idea transmitirlo con este altar, donde se pueden observar que hay botellas de tequila, unos panes de muertos, cactus, un caballo. Un altar donde aparentemente están todos los personajes, los actores y los artistas mexicanos, que ya no están entre nosotros, pero espiritualmente sí. Y bueno, originalmente, esta es una celebración también que se celebraba ya hace muchísimo tiempo. Hay un personaje muy importante en México que se llama Guadalupe Posadas. Que en un principio él tuvo la idea de transmitir lo que era la Catrina mexicana, por medio de una calavera que es esta. Esta es la Catrina. Y bueno, era transmitir que después, que después realmente, aunque la gente sea de un nivel o viva de una manera en el mundo, al final todos acabamos siendo lo mismo. Lo que pasa es que esta es una Catrina, muy presumida, que se ha adornado y se ha emperifollado de una manera muy folclórica para demostrar que ella es diferente, ¿no? Porque se ha puesto adornos, se ha puesto unos vestidos muy, muy coloridos, algún sombrero, está como muy afrancesado. Ha tratado de transmitir que es diferente. Cuando en realidad, pues a la hora de la hora todos somos iguales, como esta calavera, ¿verdad? O como me he puesto yo ahí misma, caracterizándome de esa manera, que en el fondo se trata de transmitir y de fortalecer lo que son los valores, el amor, el espíritu, el cariño que se le tenían a los seres queridos que no están con nosotros en esta dimensión, que están en otra ya ahora. Pero nos seguimos recordando de ellos con mucho amor, con cariño y con mucho respeto. Principalmente eso, eso es lo que significa celebrarnos con estos altares y bueno. Gracias. 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 Gracias.